En un mundo donde la excelencia atlética es reverenciada y las hazañas deportivas son celebradas, la historia de Nasra Ali Abukar ha emergido como un sorprendente y controversial caso. Aparentemente, ser seleccionada para convertir en una competición mundial de atletismo no fue motivo de alegría para esta joven atleta somalí. En lugar de ganar reconocimiento y admiración, Nasra se ha convertido en el epicentro de una acalorada controversia, acusada de estar involucrada en un escándalo que ha sacudido los cimientos del deporte.